ES España LNG 81. En el vídeo anterior en inglés expliqué cómo las políticas de medioambiente, sociales y gobernanza aplican al mundo del gas al igual que aplican a cualquier tipo de empresa y sobre todo que quiera defender este planeta. Cosa complicada. Social quiere decir que devolvemos donde trabajamos, en este caso en España, todo lo que hemos aprendido y como empresarios ponemos en la sociedad. Gobernanza quiere decir que hay políticas como por ejemplo protección de datos. Estamos viendo que Twitter quiere dejar Europa en los más por la protección de datos. Digamos que tener buques en pabellón español con empresas que por betting, inspecciones de gas obligan a cumplir con la legislación española, la legislación europea de datos. También tenemos políticas de igualdad, tenemos políticas de discapacitados, tenemos políticas de igualdad salarial, tenemos políticas y compliance de todo tipo europeos. Entonces, una empresa energética que transporta gas, ¿por qué no va a aplicar la bandera española así haciéndose partícipe de ESG? Bueno, es muy sencillo, es porque las empresas energéticas no tienen el pool de base de datos de tribulantes o las empresas a las cuales le delegan su idioma es el inglés, cuando en realidad el consumidor del gas es español. Así que tenemos un conflicto en esta situación de ESG. La bandera española es la solución. En Candina, con más de 100.000 tribulantes en nuestra base de datos y creciendo, no es la primera vez que hemos aplicado buques de gas con pabellón español para devolver a la sociedad lo que en realidad la sociedad consume y así poder aplicar políticas de empleo, transparencia, compliance, etc. Esperamos que estas compañías energéticas piensen que si no pueden defender el pabellón español, nosotros con nuestra base de datos podemos ayudarles y con el know-how, ya que es complicadísimo la gestión del pabellón español, pero espero que aplique esto al resto de compañías navideñas también españolas. Si no se tiene la base de datos, no se puede defender el pabellón. Aquí estamos. Un saludo. Gracias. Adiós.